Hola, soy Claudia Gorriño, terapeuta ocupacional del Centro Comunitario de Rehabilitación. Y hoy día con mi compañero de trabajo, Diego, vinimos a hacer una visita domiciliaria integral. ¿Para qué? Para poder evaluar cómo se desempeñan en el hogar nuestros usuarios. Cuánta dependencia tienen, si son capaces de vestirse, de bañarse, si pueden acceder a las distintas dependencias de su hogar. El objetivo entonces es tener una mirada integral de nuestro usuario y poder entregar herramientas, adaptaciones, adecuaciones que podamos hacer al hogar para que la persona pueda desempeñarse de la manera más independiente, sin riesgo de caída, sin riesgo de accidente y usando al máximo sus capacidades o competencias. Y donde podamos en el fondo hacer una evaluación del medio ambiente físico, social, emocional y podamos entregar las herramientas necesarias para finalizar el proceso de intervención o de rehabilitación alcanzando la inclusión, que es lo que nosotros como tratantes buscamos, que nuestros usuarios se incluyan tanto en su hogar, en la comunidad, en el trabajo. Y así podrá ser un continuo en su intervención. Juan Carlos Barro de Pinoza, soy usuario del CCR de San Vicente. El apoyo, digamos, para mí ha sido totalmente satisfactorio. Gracias a eso yo pude levantarme porque la verdad las cosas no eran capaces de salir solo adelante. Gracias a mi familia y a ellos también. Mira, al principio yo, digamos, lo único que quería era no vivir, dar cosas porque esto me quitó todo lo que yo tenía ¿Y qué cambió en mí? En que quiero vivir, que quiero salir adelante y verse todos los miedos que pueda tener yo Quiero hacer todo solo, quiero depender de mí, demostrar que puedo hacer las cosas solo Porque gracias a ello me dan confianza para salir adelante Antes lo que hice casi no podía levantarme de mi cama, hoy ya lo hago Yo estoy contento porque puedo hacer casi las cosas que quiero, lo que más quiero es trabajar eso No se demoralicen que uno si lucha va a salir adelante, yo pasé, digamos, lo más terrible y ya estoy recuperándome Y que tengan deseo de vivir, que tengan alta fuerza en todo, que siempre van a salir adelante Que todo se puede, hay nada que no podamos hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!